Pues amigos, estamos conociendo, ya vimos un poquito del video, ya estamos platicando con Chinola. Chinola, la verdad pues tienes una historia muy interesante, también pues rodeada de situaciones un poquito difíciles que se proyectan en el disco. Por ejemplo, los corridos que vienen ahí. ¿Nos puedes explicar un poquito de los corridos que incluiste en el disco y por qué los incluiste? Son cuatro corridos, son míos los corridos, y aparte una canción que le compuse mi mamá, es mío también, son cinco temas míos. Los corridos, pues, dos de ellos son de unos familiares míos, dos primos, que tuvieron una situación pues muy fuerte, ¿no? Y pues... De balazos y de intentos de problemas muy graves, ¿verdad? Así es, pues, como cualquier otra vida normal, ¿no? Y pues, como cualquier otra persona tuvieron sus problemas y pues se defendieron, ¿no? Uno de ellos, pues, incluso tuvo que huir del país porque, pues, estaba cerquita de la muerte. Ellos son dos primos, dos familiares míos. El otro es de un amigo muy cercano mío que yo vivía en Tijuana en un tiempo y crecimos juntos. En ese tiempo yo jugaba fútbol ahí con él. Y pues ya yo descendí, ellos, pues, quedaron fuera, ¿no? Y empezaron a juntarse con amistades, pues, equivocadas, ¿no? Y un día me avisan, fue un viernes en la tarde, me avisaron que, pues, lo mataron. Lo mataron afuera de su casa, lo mataron. Y, pues, ese mismo día me arranqué al funeral. El sábado lo velamos y el domingo lo enterramos, ahí en Tijuana. Y en ese entonces yo estaba escogiendo temas para mi disco. Y me faltaba una canción. Y decidíle componerle un corrido de memoria a él, que es Rafa Pérez. A mi amigo me quiere que esté. Y el otro, se llama, es un guapango, una canción movida para la gente que pistea, pues, pisteadora. Un amigo mío, un buen amigo mío, el compa chino. También otro amigo de ahí, que se la rifó en Tijuana un tiempo y, pues, por ahí anda. Y, pues, esos son los corridos que hasta ahorita están en el disco ese. Muy buenas las canciones. Voy a agarrar el disco. Muy buenas las canciones. Sí nos gustó el disco, nos gustó tu trabajo. Y, pues, ¿cómo piensas tú, ahora sí que hacia dónde piensas tú irte más rumbo a los corridos? ¿A las canciones de ritmo o a las canciones románticas? ¿Hacia dónde crees tú que va a ir orientada tu carrera? Pues, hasta ahorita se ve que, pues, los corridos son los que más fuertes le hemos pegado. Y, pues, claro, hay gente, siempre nos llega gente, pues, que quieren que pongamos un corrido en honor a un familiar, a una situación que tuvieron, una tragedia, o se salvaron de la muerte, algo así. Pues, historias verídicas que como cualquier otra persona, pues, tiene. Y se me acerca la gente ese, pues, claro, se los componemos. Y canciones por románticas, desamor, también le damos, porque, pues, también, como todos, hemos tenido nuestras aventuras, ¿no? Y, pues, y también las sentimos, las canciones. Pero, pues, cumbias, no soy muy valador que llegamos, pero, pues, también le pegamos. Y la raza baila. Pues, sí, con que la raza baila, eso cuenta. Exacto, pues, Chinola, te felicitamos, muy buena carrera, muy buena onda que te decidiste cantar. Y, pues, vamos a ver un poquito más de tu video. Y después, para cerrar esta entrevista, vamos a hablar de la canción que le compusiste a tu mamá, que la estoy viendo aquí, Buenas Tardes, Madrecita. Yo creo que es un caso, pues, digamos, también muy fuerte, que hay que platicar al respecto un poquito. Pero vámonos con esto aquí, un poquito del video musical que tiene Chinola. Y regresamos aquí en Televisa Canal 3. Gracias. 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 Gracias.